Bien, hoy venimos aquí a presentar una PNL sobre la falta de personal en el aeropuerto de Menorca. Para quien no conozca Menorca, Menorca es una isla muy pequeña, de 45 kilómetros de largo, con un único aeropuerto, que es prácticamente su única conexión con las otras islas, con la península o con Europa o cualquier otro territorio. En Menorca no tenemos autopistas, no tenemos AVE, no tenemos trenes, no tenemos metro y el avión para nosotros lo es todo. Sin avión no tenemos turismo, no tenemos salud, puesto que la mayoría de los hospitales a los que acudimos… Disculpen, es que estoy muy acatarrada. Hay que acudir a Mallorca constantemente para trámites de todo tipo, para negocio, visitas familiares, los estudiantes. Es decir, para nosotros el avión y el aeropuerto es vital. No vamos a hablar hoy aquí de frecuencias, de precios, de la tarifa plana que reclamamos entre islas, simplemente de las necesidades de nuestro pequeño aeropuerto para que tenga un funcionamiento seguro y razonable. En el año 2012 hubo un ERE de la compañía AENA que afectó a 1.260 trabajadores en todo el Estado, de los cuales solo 23 eran trabajadores menorquines. Pero para nosotros este número es muy importante, puesto que allí todo es muy pequeño y todo es una escala muy pequeña. De hecho, tampoco se están cubriendo jubilaciones ni los traslados, de forma que ahora mismo la plantilla que tenemos en el aeropuerto es un 12% inferior de la que teníamos hace cinco años, mientras que los pasajeros que utilizan el aeropuerto han aumentado en más de un 20%. Desde la primavera árabe con el desvío de turismo que se hizo hacia Baleares, esto está siendo un crecimiento exponencial año tras año. Los beneficios de AENA también han ido en aumento. Entre 2003 y 2015 han aumentado más de dos millones de euros netos. Es decir, la compañía goza de buena salud económica. En el 2016, de enero a septiembre, que son los datos que tenemos, datos de AENA, la compañía aumentó un 48% sus beneficios. El tráfico aéreo de la isla en 2012 era de dos millones y medio de pasajeros y en el 2016 ya llegaba a tres millones doscientos mil. La tendencia se al alza. En el 2016 hubo seis meses que superaron un aumento de pasajeros superior al 15% y tres de estos meses tenían un aumento superior al 23%. O sea, es un fenómeno que Menorca no habíamos visto y que tenemos que afrontar con tiempo, no esperar a que esto nos desborde por completo. Las reservas del mercado británico, que representa más o menos un 35% del turismo total, las reservas del mercado británico para los primeros meses de 2017 ya revelan un aumento del 17,5%. De toda la red estatal de aeropuertos, Menorca es el único que está considerado como estacional. Por diferentes motivos, la isla no ha seguido el mismo ritmo del turismo de las vecinas Mallorca ni de Ibiza. En 2015, el 90% de los pasajeros que utilizaron el aeropuerto de Mahón, es decir, el aeropuerto de Menorca, lo hicieron entre el 1 de abril y el 31 de octubre. En estos siete meses, el aeropuerto también sube de categoría, pasa de nivel 7 a nivel 8. Existe una normativa del servicio de extinción de incendios por el que tenemos que tener un jefe de dotación y seis bomberos en cada turno. Hay cinco turnos, por lo que necesitamos 35 personas contratadas para este servicio. Es la plantilla mínima exigida por seguridad aérea y es necesaria para que pueda aterrizar determinados tipos de avión. Ahora mismo, esta plantilla mínima no está cubierta porque entonces los bomberos lo que hacen es horas extras, más turnos de los reglamentarios, etcétera, para cubrir las necesidades de los siete meses de temporada alta. Tengo que tomar un poco de agua porque me han dado una medicación y no puedo casi hablar, lo siento mucho. Gracias, Félix. Merci. La Constitución española, en su artículo 138.1, habla de la obligación por parte del Estado de garantizar un principio de solidaridad que está consagrado en el artículo 2, atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. Quiero recordar que en Menorca no tenemos un problema de insularidad, sino de doble insularidad, así como en Formentera llegan a tener triple insularidad. Sé que desde la península es difícil de comprender esto, pero si alguien quiere ir a pasar unos días durante el invierno enseguida entenderá de qué estamos hablando. En Menorca nadie, ningún grupo político, ningún grupo social, nadie pone en duda que el principal problema de la isla es la conectividad y el transporte, tanto de pasajeros como de mercancías. Los derechos e intereses colectivos y el transporte considerado como servicio público deberían primar siempre sobre los intereses particulares o puramente de rentabilidad económica, pero es que en este caso, además, existe esta rentabilidad económica. Nuestra isla ahora mismo, por suerte o por desgracia, basa más del 80% de su economía en el sector turístico. El tráfico marítimo solo representa más o menos un 13% del total frente al tráfico aéreo, así que nuestra dependencia del buen funcionamiento de nuestro único aeropuerto es que no es solo una necesidad, es una cuestión de supervivencia económica y creemos que también de justicia social. A pesar de ello, todas las categorías y departamentos que hacen funcionar el aeropuerto se están viendo afectadas por una escasez de recursos que resulta inexplicable, dada la buena salud de la que goza ENA. Sorprendentemente, solo existe una normativa en el caso de la plantilla de bomberos. Esta normativa vincula el tráfico de pasajeros o la categoría del aeropuerto, que varía de una época a otra en Menorca, con un número mínimo de trabajadores. Sin embargo, es obvio que este aumento constante de tráfico y de pasajeros supone una sobrecarga de trabajo para el conjunto de la plantilla asistente, el área de gestión comercial, marketing, departamento de servicios o navegación aérea. Por favor, vaya acelerando porque ya ha pasado el tiempo. De acuerdo, ya termino. Entonces, por todo ello, el Grupo Parlamentario Podemos en Común Podem Marea formula la siguiente proposición de ley. Estamos transaccionando con el Partido Socialista y la leo en los términos que quedaría. Ante las características específicas del aeropuerto de Menorca, único aeropuerto estacional de la red estatal, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, uno, abordar las necesidades de personal de AENA, SA y de NAIDE en su red de aeropuertos en España y, en particular, en el aeropuerto de Menorca. Dos, a instar a AENA y a NAIDE a que inicie un periodo de negociación con la RLT a fin de asegurar una plantilla mínima durante la época de verano, es decir, del 1 de abril al 31 de octubre, en función del tráfico aéreo y que en ningún caso sea inferior a la que ya existía en 2012. Esta negociación deberá finalizar antes del 15 de marzo de 2017 para el comienzo de la temporada. Tres, a introducir las mejoras de personal necesarias en los aeropuertos insulares para mejorar la competitividad y garantizar la movilidad de sus ciudadanos ante sus características específicas. Muchas gracias, presidente.